Muy temprano en la mañana llegamos hasta el Colegio República de México en la provincia de Yungay, una institución educativa que a lo largo de los últimos años ha hecho historia, ya que su construcción data desde 1962 en que se creó, se institucionalizó a raíz del aluvión de Ranrairca. Se indica que todos los sobrevivientes llegaron a estudiar a este colegio y con el aporte de la República de México se construyeron sus aulas que hasta el momento son utilizadas. En 1970 los sobrevivientes del aluvión que arrasó con la ciudad de Yungay también llegaron a estas instalaciones para continuar con sus estudios. A lo largo de estas últimas décadas han sido ligeros los cambios que se han dado. Fíjense ustedes, son infraestructuras que datan desde 1962. Podemos decir que, bueno, pues por acá no pasó ninguna autoridad del sector educativo. Actualmente están en condiciones bastante deplorables, son familias, los hijos de las familias de escasos recursos económicos estudian estas instalaciones. Ustedes pueden ver la loza deportiva que se nota de que sea de buenas décadas y que requiere un urgente mantenimiento o en todo caso reposición. Hoy conoceremos lo que está pasando en esta institución educativa que alberga a niños de condición humilde. Así lucen actualmente las instalaciones del Colegio República de México en la provincia de Yungay. En las últimas décadas lo único que se ha mejorado es el cerco perimétrico. Sin embargo, sus instalaciones o mejor dicho las aulas que actualmente ocupan los escolares del nivel primaria se encuentran completamente deterioradas. Y estos módulos educativos fueron instalados en 1962 después del aluvión que arrasó con el distrito de Ranraica y posteriormente acogió a los sobrevivientes del aluvión de Yungay en 1970. Pese al paso del tiempo aún se mantienen en pie y albergan en una infraestructura que se cae a pedazos muchos escolares de escasos recursos económicos. Pese a que las autoridades municipales y educativas conocen sobre la situación caótica, se hacen de los oídos sordos. Lamentablemente estamos ante una situación muy compleja debido a que las aulas que tenemos ya cumplieron su tiempo útil. Desde el año 1962 a la fecha se mantienen en pie y estamos utilizando la misma infraestructura. Las autoridades locales, regionales, no se han preocupado absolutamente nada. No se ha hecho ninguna renovación y bajo esas circunstancias no podemos tener a nuestros niños expuestos a un peligro permanente en que en cualquier momento la infraestructura se puede venir abajo y las consecuencias pueden ser muy graves. Por lo tanto, como director estoy preocupado, razón por la cual estoy tocando las puertas de diferentes entidades, estar con el municipio de la provincia de Yungay, pero lamentablemente no se nos escucha. Y en esta institución educativa acogemos a estudiantes de todos los lugares aledaños que vienen a recibir una educación de calidad supuestamente, pero las oportunidades no son las mismas, no hay equidad. Hay colegios como Santinés, Santo Domingo, que reciben apoyo todos los años. Sin embargo, en Cochahuayín se olvidaron las autoridades. En el 2022 se había hecho la priorización correspondiente y dentro de la priorización estaba en el segundo lugar. Razón por la cual, con el presupuesto del año 2023, se debió haber ejecutado la obra del complejo deportivo. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, en la última reunión de presupuesto participativo en la que estuve presente, quisieron dejar de lado los de Cochahuayín. Ya luego de una protesta personal, admitieron que efectivamente lo van a hacer, pero recién lo tienen en expediente. Y por lo tanto, si en caso llegara una regalía por Canon Minero, podrían hacerlo este año. De no ser así, pasaría para el año siguiente. Y eso prácticamente es una situación que no es creíble, porque están perdiendo ya la credibilidad desde el momento que no lo cumplieron. Pero sin embargo, otras obras que habían priorizado, tales como el techado de Santo Domingo y de Santa Inés, sí, ya está en plena construcción, está en plena ejecución. Y lamentablemente lo de Cochahuayín lo dejaron dado. No sé cuál es el criterio que han tenido para que Cochahuayín no haya sido incluido. Ustedes se sienten abandonados, hasta cierto punto marginados. Por supuesto, nosotros en estos momentos estamos discriminados. Nos han discriminado. ¿Por qué? Porque los estudiantes no son del pueblo, no son de Yungay. Son niños de los alrededores. Cuéntenos la historia. Esto se creó en el 62 a raíz de... De la aluvión de Rangrairca y posteriormente la aluvión de Yungay. ¿Y la infraestructura quién la construyó? La República, la Embajada de la República de México. Exacto. De ahí nadie se ha involucrado dentro de lo que significa educación en nuestra patria. No. Desde esa fecha absolutamente ni siquiera recibimos la visita. En 1970 también acoge a los huérfanos. Por supuesto que esta institución ha servido para que los sobrevivientes, los huérfanos de la provincia de Yungay se eduquen acá. Se han educado acá y se tienen grandes profesionales que han salido de esta institución educativa. Aún así, teniendo historia este colegio, se sienten abandonados totalmente. Por supuesto, se olvidaron prácticamente por el hecho de que nosotros estamos ubicados, a pesar que estamos dentro del radio urbano de la provincia de Yungay. Lo dejaron de lado. Será un salto. Construye un nuevo colegio, Santo Domingo, existiendo una institución educativa acá en Cochabayín, que debieron haber repotenciado. Pero particularmente, ¿qué cree que se debe a esa marginación? Indudablemente creo que por razones políticas, y aparte de ello por una situación racista, no están apoyando a la institución educativa. Porque acá, la gran mayoría de los huérfanos son de condición humilde, y provienen de la zona periférica y rural. Son niños que vienen de zonas rurales, son niños migrantes que han venido en busca de oportunidades de trabajo, sus padres en esta zona. ¿Y es un colegio que está a cuántas cuadras de la Plaza de Armas de Yungay? ¿Cinco cuadras? ¿Exagerando? Exagerando, sí, cinco cuadras. Está tan cerquita, pero sin embargo, como usted puede notar, estamos en un completo abandono. Estos módulos fueron instalados hace más de 60 años, como apoyo de la República Mexicana, para los damnificados del terremoto. Desde entonces, a la fecha, no ha recibido mantenimiento adecuado, y menos se han construido nuevas infraestructuras educativas, como lo recuerda un exalumno y sobreviviente del terremoto y aluvión de 1970. Las bóvedas de los módulos están ya deterioradas, rotas, rajadas. Nos indican que hay filtraciones cuando hay... Estamos en la temporada de lluvias, y esto también afecta, obviamente, a los pisos. Y cuando llegan los estudiantes, la humedad se muestra latente. Es una infraestructura que requiere ya, no solo un mantenimiento, sino una nueva infraestructura, una nueva construcción. Ante esta desidia y discriminación, la deserción escolar es latente, mientras las autoridades educativas tratan de tapar el sol con un solo dedo, y hacen oídos sordos a las solicitudes de padres de familia y directivos del colegio. Tenemos, en verdad, un llamado al gobierno de México, que nos está viendo por este medio de repente, que hiciéramos ese apoyo que nos diera acá, pues en la provincia de Yungay, que estamos acá en el corazón prácticamente de la callejón de Huellas. Porque las autoridades peruanas... La verdad, la verdad, hasta el momento, se dice que no, o poco, o nada hacen, pues no. Bueno, y estamos acá con uno de los sobrevivientes, y es del terremoto de 1970, que también ha estudiado en este colegio. Muy buenos días, gracias por dar mi oportunidad. Yo soy exalumno de esta institución. Aquellos años era un lugar muy turístico, por decir, a unos 100 metros a la plaza de Hermas de México, a medio kilómetro, a la plaza de Hermas Antigua. Aquí estudiaron grandes personajes que han salido hoy en día, son profesionales, muchísimos, y aquí estuvieron hijos que estudiaban de la zona urbana de Yungay, acá. Hasta el 70 no había esa marginación. Desde el 70 viene la marginación, como quien decir que este local fue construido para hijos de cholos o indios, campesinos, pobres, y nunca más han ayudado. Aquí estuvieron los alumnos sobrevivientes que no tenían papá, mamá, estudiando después del 31 de mayo del 70. Yo soy sobreviviente de la aluvión del 70. No soy ni siquiera damnificado, soy sobreviviente porque donde está el Santo Domingo, ahí, por ahí me pescó a mí el aluvión del 70. Y ese colegio han construido en 93 hacia adelante sobre necrópolis, sobre los muertos. Entonces, ¿y para qué? Como quien decir que este colegio construimos para los hijos de Sangra Azul, para los hijos de pitucos o para los hijos de ricos, que éste tenían que repotenciar, llevar hacia adelante. Todo este terreno, toda esta hacienda fue del señor Alejandro Fernández Cuello. Él donó para los alumnos o para los sobrevivientes del 10 de agosto, 10 de enero de 1962, de la aluvión de Ranra Irca. Él donó este terreno, todo este mansión, una hacienda que fue. Y todos los que han venido últimos de SP-93 a emigrar, no estoy en contra de ellos, pero no se preocupan. De acá, ¿sus hijos mandan a Santa Inés o mandan allá por Santo Domingo? Ni siquiera utilizan este. Y encima, los autoridades, los alcaldes que hemos tenido, más cholos que de cholos, pero creyendo ser... ¿Quieren ser que hay discriminación? Hay discriminación, hay racismo. Gracias, más bien, el alcalde, don Fernando Casio, como un cholo, como un indio yo, llegó acá y dijo, voy a construir. Gracias a él, han estado alcaldes, profesores, educadores, como alcalde de provincia de Ungay. Pero nunca se han construido. Y nunca se han preocupado, nunca han hecho nada. Ustedes están viendo. Señor embajador de la República de México, hago un pedido especial como director de la institución educativa de la República de México, para que una vez más, ustedes nos apoyen con una nueva infraestructura, debido a que el gobierno peruano nos ha olvidado por completo. Hermanos mexicanos, le necesitamos otra vez. Hermanos mexicanos, le necesitamos otra vez.